Música Hey chavales de Youtube, mi nombre es Estepe y como veis estoy con Luxury en una misión que se llama Motos del Demonio Es una de estas misiones que nos pide que seamos mínimo dos para hacerla Por eso me la voy a dejar un poquito ahí guardada, porque he hecho de las siguientes que solo te pide uno O sea que las podéis hacer solos Pero bueno, las de dos también son interesantes para hacerla con los amigos Vamos a ver de que trata Ya sabéis los que me veis de normal que siempre os cuento hasta cuando la cago No me avergüenza, mucha gente falla Y esa vez la verdad es que lo hemos probado un poquito La hemos hecho pero no nos ha salido bien Y bueno, más o menos ya sabemos un poquito de que va Hay que ir al poblado que está bastante lejos Y robarle las motos Lógicamente pues hay unos cuantos ahí Están unos cuantos esperándonos A Luxury y a mí Voy a pedir nuestro Kuruma Que nos hace falta porque lo que nos ha pasado es que no hemos ido con el Kuruma Mira, dice que estoy un poco loco Hemos ido sin el Kuruma, hemos ido a lo valiente Y me han fulminado a mí Me han fulminado a mí dos veces Porque te deja una vida de por si acaso Y me la han matado Y cuando he vuelto a salir ya me estaban disparando otra vez O sea que tampoco he tenido mucho margen Pero bueno, ahora vamos a intentar hacerlo un poco más con cabeza Con paciencia Ya me sale ahí el Kuruma Vente, vente Luxury Vamos a ir en el Kuruma Esta vez vamos a ir un poquito más Con cuidado Ahora ya va disparando desde el coche Lo único malo de esta misión Bueno pues es Que está un poquito lejos Si sois como yo Que estáis siempre en la ciudad Pues dando vueltas y troleando un poquito Pues Os toca pateo Os toca caminar un poquito con el coche Ya os digo Podéis hacerlo en avión si queréis Y cuando lleguéis por allí pedís el Kuruma Pero Eso ya a vuestra elección Yo el avión que tengo Es de un solo pasajero Que es el Hydra Luxury no cabía Y Digo bueno Pues esta vez lo vamos a ir con el Kuruma Digamos los dos Y así no Hay menos riego ¿La pega? Bueno pues la pega es la que estáis viendo Que estoy conduciendo yo Entonces Ahí no se sabe cuándo se va a llegar Puede que tarde un poquito más en llegar Solo por mi tipo de conducción Pero bueno voy a ir con cuidado Voy a intentar no cagarla Es difícil ¿verdad? Bueno voy a intentarlo De momento voy a hacer una cosita riegada Ahí está Ahí está Bueno mal no me ha salido ¿No? O me he pasado mucho ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale me he pasado Me he pasado Me he pasado Lo reconozco Vamos a ver por donde A ver si rectifique un poquito Venga venga que tú puedes Ahí hay Ah bueno tampoco Tampoco está tan mal Está ahí al lado El camino que me indicaban ¿Dónde está? A ver por una Vengo Que me he metido en todos los árboles Bueno he dicho Que no le iba a cagar mucho No que no le iba a cagar nada Vale ya estamos ahí Ya no pasa nada No pasa nada Ya no voy a hacer Nada de campo otra vez Voy a seguir la carretera Este camino es muy engañoso Te piensas que puedes adelantar Quitándote las curvas Pero Pero al final lo que pasa Es lo que me pasa a mí Bueno vamos a ver lo que queda Tampoco creo que quede mucho por llegar Voy a coger el atajo este De tierra Que con las carreras estas nuevas He aprendido un poquito A ir por tierra Con el kuruma Como siempre me lo cojo Así voy practicando Para cuando hago misión Es una táctica muy buena Siempre coger el mismo coche Para cuando Hagas carreras Y cosas así Pues Hola Me da una rabia Cuando son vallas de estas Que no se rompen ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy yo? Madre mía Como si me va la pinza A veces Estoy concentrado En qué Vamos a hacer ahora Porque claro Lo que digo Lo hemos probado antes Y lo que ha salido Es cuatro motos Y somos dos personas O sea No sé cómo será eso Si tenemos que hacer dos viajes O O solo con coger dos Ya nos vale Porque somos dos No lo sé Me indica que me meta En todo el medio del pueblo Bueno Como voy con el kuruma No me preocupa Mira eh Nos dicen que robemos la moto Pero ya Nos están atacando Vale Ya podemos disparar Pues dispara Luxury Dispara Sin miedo Ahí, ahí Mira todos los que son O sea que Tenemos por un ratito Lo que más es que Desde aquí Yo no puedo Disparar bien Ahora, me sale lo de gris, me lo puedo disparar, voy a disparar lo de delante a ver si hay por ahí uno, esto no flota, un bidón de gasolina que no flota, muy bien. Ahí se asoma, por aquí hay uno pero nada, voy a tirar un poquito para atrás, vamos a ver este de aquí, a ver si nos cargamos ya esto de aquí, esa puntería buena que tenemos. A ver si sale ese que está jundido, ahora. Vale, vamos a tirar para delante, a ver que hay por otro, por aquí, miradlo, casi le atropello. Vale, la has matado ya, vale. Por aquí había otro. Ah, ya te ha salido y todo para coger las motos, ¿no? Bueno, pues te digo que por aquí hay unos cuantos, ¿eh? Supongo que habrá dos formas de hacerlo, una es cogiendo las motos y largándose rápido, yo prefiero asegurar el perímetro. Venga, Luxury, mételes caña, mételes caña. Vale, Luxury, si quieres ya para los que quedan podemos coger las motos o terminar de matarlos. Ahí hay dos motos, estas son dos. Vale, va. Eh, ¿de dónde va? ¿Dónde va? Yo no, ahí no. Está subido en solo ahí. O sea, con cuatro motos que hay y... Vale, va. Vamos a llevar las motos, va. A ver si son solo dos, las que hay que llevar. Vale, estafao. A ver si tenemos suerte porque si no nos toca volver otra vez, coger las motos... ¡Halo! Menudo que estas aguantan. ¿Veis? Por aquí yo sabía que iba a salir más. Hasta luego. Lo malo es como vengan cochecitos, yo soy así que joden. Esta es como la última misión del banco cuando ya vas en moto. Bueno, si no utilizas el Kuruma para hacerla. ¡Madre mía! Pues es que nos están linchando, eh. ¡Uff! ¿Cómo vas? Dime que no te has caído. Es que van en coche también. Y yo no llevo ni blindaje ni llevo nada. Ha muerto. ¡He jodido, eh! He jodido. Y dice que lleve las motos, pero como pida las cuatro, vamos. Una de dos o necesitamos más personas en vez de que sean solo dos. Y van custodiando o una va en la moto y el otro va custodiando con el Kuruma. ¿Eso es otra posibilidad? ¿Es más lento? Sí, pero más seguro. Ten cuidado que ya no nos quedan vidas, Luxury. Uy, mierda. Corre, corre. Bueno, a partir de aquí ya más o menos ya no te siguen. ¿Dónde estoy yo? Menos mal. Vale. Supongo que ahora tendré que ir por las otras. Es verdad que te dejan un vehículo o aquí o algo. Yo creo que lo mejor es eso, ir uno con el Kuruma detrás de las motos custodiando porque cuando llegas aquí no hay ningún vehículo. Bueno, pues te subes el Kuruma y vuelves con el Kuruma. Si no, menudo pateo. Venga campeón que ya estás ahí. Vale, pues hay que ir a por las otras dos. Ahí hay moteros que no sé si son de los buenos, de los malos o de los regulares. Por si acaso. No hay pastillas que hay de falta. Ah, vale. Ah, pues si somos dos hay que llevar dos. Menos mal, porque si tenemos que llevar las otras ya no las jugamos mucho. Y la verdad es que hemos apurado mucho porque al matarte a ti ya no nos quedaba ninguna vida. Yo estaba acojonado. Bueno, nos han dado 15.000, eh. 15.000 en 10 minutos tampoco está mal, eh. Tampoco está nada mal, así entretenido. Y ha sido fácil, eh. La gente que quiera conseguir dinerito en 10 minutos, 15.000. O como vendo otro coche y así. Y bueno, voy a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Espero grabar un próximo día con Usuri con su voz para que lo digáis también. Que es un chaval muy simpático. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.